En el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo fichar a creadores para tu club de esports, tu team, tu organización, como lo quieras llamar, con cero euros. Obviamente si tú tienes dinero, pues mejor aún, o sea, es decir, aunque esto sea para fichar a gente gratis, si tú tienes para pagar es mucho mejor porque va a ser mucho más fácil. Te recuerdo que te dejo por aquí una playlist con todos los vídeos que más te pueden ser útiles para si estás creando tu club de esports o en general los esports, para si quieres tener conceptos, saber consejos, etc., pues te la dejo por aquí. Recuerda suscribirte para que yo suba más contenido porque veo que os apoyo. Hay seis conceptos importantes a tener en cuenta antes de fichar a un creador para tu club. El primero de todos es saber en qué juegos vas a competir o estás compitiendo. El segundo es saber cuál es el target, la persona que os puede apoyar en el proyecto. El tercero es saber qué es lo que buscamos. Buscamos streamers, buscamos youtubers, buscamos tiktokers. El cuarto, que es muy importante, es saber qué puedo aportarle que no sea dinero. El quinto es cómo lo encuentro. Y el sexto, cómo le contacto. Vamos a hacer un ejemplo claro, como si estuviésemos ahora mismo buscando a un creador y vamos a seguir las pautas que os he puesto. Lo primero, hemos dicho que es saber en qué juegos vamos a competir o estamos compitiendo. ¿Vale? Imaginaos que en Team Mysterio estamos compitiendo en Valorant, en Rocket League, en Roller Champions y en League of Legends. ¿Vale? Pues, ¿qué es lo que estoy buscando? Creadores que estén ennichados en esos juegos. Por lo tanto, busco, imagínate, uno de Valorant. ¿Cuál sería el target potencial de Valorant de persona que puede llegar al club? No como creador, sino como fan. El fan sería alguien que juega a Valorant, que tiene entre, pongámosle, entre 14 y 25 años. Que le gusta consumir contenido y también le gusta ver streams. Y aparte, le gusta mucho ver TikToks y que le den consejos. Vale, pues ya tenemos nuestro target potencial como fan. Por lo tanto, una vez sabemos cuál es el target, podemos decantarnos un poco cuál va a ser el streamer, YouTuber o TikToker. En este caso, como hemos dicho que le gusta el contenido, los streams y le gusta el consejo en TikTok, pues podríamos buscar un streamer que a la vez suba contenido en TikTok, ya sea de algún clip de Twitch o ya sea de un propio consejo que dé para la gente. Aparte, interesante que tenga más o menos la misma edad o un poco más de la audiencia que estamos buscando. Y que esto ya es a cada club y lo que busquéis cada uno, pues que tenga, imaginaos, una media de 20 espectadores. Vale, ¿qué le podemos aportar a ese streamer que no sea dinero? Por ejemplo, le podemos aportar estar en eventos, en torneos que organiza el team, pues porque es nuestro creador. Así que le podemos aportar esto, que esté en nuestros torneos, en nuestros eventos y que le demos más visibilidad. También le podemos dar diseños del team a nuestros diseñadores o si nosotros hacemos los diseños, pues le garantizamos que pueda tener diseños y que cuando nos pida le podamos dar lo que nos está pidiendo. Aparte, obviamente, le vamos a dar experiencia, que ya sabéis que en este vídeo os lo explico, que es mucho mejor que el dinero. Y si tenemos patrocinadores o podemos conseguir colaboraciones, que en este vídeo os lo explico, con alguna marca, le podemos garantizar que ese creador pueda estar en el sorteo, por ejemplo, de los periféricos con X marca. Vale, ya tenemos los cuatro pasos, que son los más sencillos. Ahora ya toca y lo más importante, que son pasos a la acción, de hacer lo que hemos dicho, pasarlo a la acción. ¿Cómo encontramos a este streamer, a este tiktoker que hemos encasillado, que ya hemos dicho qué es lo que necesitamos de él? ¿Cómo buscamos este tipo de perfil? Lo más rápido siempre va a ser Twitter. ¿Por qué? Porque Twitter está lleno de gente de este tipo, de streamers, creadores, que están buscando clubes. En plan, que a lo mejor te ponen ahí Left, que a mucha gente esto le da un poco de toque a alguien que se ponga Left en el nombre. Por ejemplo, Left o FEA o lo que sea, o un busco team o creador para, aún no lo sé, no sé qué. Es muy fácil en Twitter encontrar a este tipo de gente. Luego hay una página que se llama NextB, que a lo mejor también os puede ser muy útil para esto. Os lo dejaré en la descripción, lo puedes chequear y a ver si encontráis a alguien por ahí. Luego, otra cosa que yo hice, en mi caso, para encontrar varios, es decir, que varios streamers y funcionan muy bien, es directamente buscarlos en Twitch o en TikTok en este caso. ¿Cómo lo hacemos, por ejemplo, para buscar a alguien en Twitch? Bueno, muy sencillo. O sea, si no sabemos cómo funciona Twitch, no entiendo muy bien dónde estás, dónde vives, pero bueno, ya intuyo que todo el mundo sabe cómo funciona Twitch. Pues mira, muy sencillo. Vamos al buscador y buscamos Valorant en los juegos. De hecho, es de los primeros, así que lo vas a tener seguramente hasta ni lo tienes que buscar. Lo ponemos en espectadores ascendentes para que nos lo clasifique del que menos tiene al que más. Y así podremos ver, por ejemplo, la gente que tiene 1, 2, 3, 4, 5, digamos que lo que buscamos son 20. Pues nos vamos a por los de 20. Aún así, en Valorant, en general, pues los que están en el top, suelen tener entre 5.000, 1.000, pero si bajas un poquito ya te encuentras a gente con 100, con 30, 50, así que a lo mejor, si buscas a alguien con 20, pues puedes buscar desde arriba, pero si buscas a alguien más pequeño como con 5, por ejemplo, lo mejor es buscarlo en Asprendente. Luego, pues le das al stream, dices, mira, así de primeras, mira, este tiene cámara, este no, este tiene cámara, mira, este me gusta, este tal, pum, le doy a este. Me queda un rato mirando el stream, me gusta, vale, me lo apunto, voy a otro, pum, me lo apunto, pum, me lo apunto. Otra cosa importante, antes de apuntarte ese creador, mira, chequea los paneles o en sus redes sociales, si ya está en un team, porque no tendría sentido ir a preguntarle a una persona si se quiere unir a tu equipo, cuando ya está en 1. Entonces, fíjate en eso, no vayas a liarla y vayas, hola, te quieres unir a mi team, es que ya estoy en 1. Una vez ya tienes seleccionados a los creadores y dices, mira, estos me interesan, lo que vamos a hacer es, el último paso, que es el más obvio, es contactarles. ¿Por dónde los puedes contactar? Mira, si tienen correo, por correo. Si en Twitter le quieres hablar por MD, por MD. Pero muy importante, y nunca hagas esto, o sea, suerte que te lo he dicho porque si lo llegas a hacer, para mí es quedar muy mal, es pedírselo en el stream. Seguro que a alguno se os ha venido a la cabeza el, vale, pues si está en stream, miro el stream, me gusta, le pregunto si quiere entrar. No está bien hecho eso, es decir, lo puedes hacer obviamente, pero ¿qué pasa? Que si tú le preguntas a una persona que está en stream, streameando, que está chileando, está tranquilamente, si se quiere unir a tu team, que ni siquiera le has explicado que es el team, que a lo mejor no sabe absolutamente nada de eso, no sabe ni quién eres, eres nuevo y tal, vas a quedar de primeras mal y si luego le quieres volver a hablar, te verá como un poco ya un poco raro porque no tiene sentido lo que has hecho, así que ese paso no lo hagas, pregúntale en privado. En plan, si estás streameando, estás streameando, no le preguntes nada. Cuando ya termine de stream o cuando sea que tú puedas preguntarle, se lo preguntas en sus redes en privado. Cosas importantes a poner en el correo. Empieza diciendo quién eres. Hola, soy Jordi Loren, soy el CEO de tal equipo. Explicas un poquito el proyecto, pues mira, este proyecto lo tenemos para hacer esto, para hacer lo otro, queremos aportar a la comunidad haciendo lo otro, tal, 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 estamos montando un equipo de Valorant. Una vez explicado el proyecto, así rápidamente, le decimos todo lo que podemos aportarle, que ya lo hemos visto anteriormente, que ya sabemos qué es lo que le podemos aportar. Importante darle a entender que si se une, pues le podemos aportar mucho, que le va a servir mucho estar con nosotros. Y este tip es recalcable que lo hagas, es cuando termines de explicarlo todo, hagas un call to action al final. ¿Qué podría ser? Pues espero tu respuesta. Ya con solo esto, te va a responder o tiene más intención a responderte que si no te lo pones. ¿Y si lo hacemos por MD? Vale, pues no es lo mismo, tendremos que hacer un texto un poquito más corto, bastante más corto de hecho. Tienes que darle a entender que, oye, mira, he estado viendo tu stream y me gusta, que le gustas como streamer. Así, una vez ya le dices que le gustas como streamer, le preguntas, oye, ¿y estarías interesado o interesada en entrar en un equipo ahora mismo? Si te gustaría, yo tengo un equipo, tal, 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 ¿te va bien que hagamos una reunión para hablarlo? O sea, al fin y al cabo es lo mismo que harías en el correo, pero resumirlo bastante, bastante de hecho. Y hacer esto pues con todos los streamers que a ti te gusten, todos los tiktokers, youtubers que a ti te gusten del contenido, pues que ya hemos visto, pues si es Valorant, si es Rocket League, si es League of Legends, el que sea. He dicho esto, se agradece un montón, que des un plazo de like, que te suscribas, que lo compartas, comentame que vídeo te gustaría que trajese en el canal y nos vemos en la próxima.